Mira, la vida, la vida, la vida, mira, después de, de, de Tere, estuve con Verónica. Estuve con Verónica, Verónica Castro, tres años, estuve con ella. ¿Dónde se conocieron ustedes? En este, haciendo una película, yo era muy amigo de su hermano, del güero Castro, que es por el fútbol americano también, Dios se lo pague. Ok. Que hicimos aquí en Coyoacán, y este, con ella, ahí empezó, y tuvimos un rato juntos, hicimos mi pequeña soledad juntos también, y en el de Inter hice la de que hice con Lucero, y hice otra que se llamó Lo Blanco y Lo Negro en ese, en ese Inter, y este, y después conocí a la mamá de Nicolás. ¿Y tú entendías que Verónica...? Tenía otras cosas que hacer también. Verónica cuando hacía una telenovela... Pues en la misma que yo estaba, que era mi pequeña soledad, tenía, como eran dos personajes, tenía cuatro galanes acá y dos galanes acá, o sea, tenía galanes en la misma novela en la que yo estaba. ¿Y no al llegar a la casa le decías con eso aquel? No, 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 la verdad es que yo creo que el respeto al trabajo también tiene que ser básico. Por supuesto. Si no respetas el trabajo de tu pareja, pues no estés. Y si te va a dar celos que esté haciendo, pues no estés. Así de fácil. Es lo que yo siempre pienso. Las cosas que no te gustan, no las hagas. Y si no te gusta estar en un lugar donde te sientes incómodo, pues no estés. ¿Te enamoraste? Claro, por supuesto. Yo de las personas con las que he estado, he estado enamorado. Si no, no estaría. Todo mundo decimos, ah, Verónica Castro y demás, y Cristian, qué chistoso, qué simpático el gallito. Pero yo creo que ya teniéndolo como el hijo de tu mujer, no está tan bonito el asunto. Yo me llevé con el de Maravilla, lo conocí de chavo de 16, 17 años, y pues me tocó esa parte de su juventud, que era la adolescencia. Pero bien, a la fecha, cuando nos hemos encontrado, en Los Ángeles me lo encontré, estuvo en la casa, lo saludé. Muy bien, tranquilo. O sea, normal. Es pisa el hongo. A mí me trata... Yo soy paz con todo el mundo, güey. O sea, trato de no pelearme con nadie. Si me provocan, evito, a menos que inventen algo ya en mala leche, y digo, bueno, a ver, esto no lo voy a permitir. Pero si no, lo dejo pasar. Le digo, mira, yo busco qué batallas voy a luchar. Porque batallas puedes tener todos los días. Desde que sales de tu casa y que llegas aquí y regresas a tu casa, ¿cuántas batallas puedes tener en el día? Todas. Todas. Entonces yo decido, mira, esta la voy a pelear, esta no la voy a pelear. La dejo pasar. Ya, 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 ya. Entonces, más tranquilo. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.